¡Aleluya! 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 Pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llego tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existen Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré De lo por seguro Chau Como un día sin el sol Como una noche sin estrellas Así es una ilusión Que no puedes tenerla Se despierta el furor Guardado en mi corazón Pero nadie me oye El silencio triunfó Otra vez me mudó Quiero curar mis heridas Pero no por encima Quiero quemar el veneno Para tener la verdad Así quiero sanar Con el cuchillo profundo Sacando los gusanos Que me comen el alma Que me hace llorar Guardiante la puerta de amor Déjame entrar Necesito tu calor Quiero acariciar Mi estrella otra vez Guardiante la puerta de amor Déjame entrar Para decirle adiós Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor Guardiante Guardiante De mi corazón De mi corazón Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito mi estrella Guardiante la puerta Déjame entrar Déjame entrar Guardeante la puerta de valor Déjame entrar Para decirle adiós Ya no aguanto más Ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor Guardiante Guardiante De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Hoy me despierto Con el alma hecha a pedazos Hoy me despido Sin querer decir adiós Vete despacio Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo Me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego No te niego No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Un día te veré Tan solo estás durmiendo Ya lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Es tan difícil Comprender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es como yo pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste Tú dejaste un gran masivo aquí Un beso Y ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te reconoceré Te abrazaré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Lloraré Y mirarás Y mirarás Y me irás Y me dirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz Que siempre Me alentó Me alentó En Jesús Encontré Consolación Y Él me prometió Un día te veré Un día te veré Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Te mirarás Y mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Todas tus manías Todas tus manías Todas tus manías Todas tus manías Esta vez Esta vez Un día te veré Tan solo estás durmiendo Te veré Tan solo estás durmiendo Un día te veré Tan solo estás durmiendo Y no más despedidas Esta vez Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Lloraré Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya Te amo Y me dirás Te amo Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano va a perder Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya el se olvidó Del amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Topla su cuerpo frío De la tristeza La mata Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse así En la cruzura de su voz Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y al océano Seguro ha perdido Su color azul Las estrellas miran, la luna lo abraza Y un ángel llora Las estrellas miran, la luna lo abraza Y un ángel llora ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Cuando usted me quitó el sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Tu bella alma Hoy descansa Eh, 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 eh Pero tu memoria Nunca De mi vida Será borrada Y hoy alzo mi voz Hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerza, oí alzo mi voz, aunque no tenga palabras, oí alzo mi voz al viento, dejando saber mi sentimiento. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza, oí alzo mi voz, aunque no tenga palabras, oí alzo mi voz al viento, dejando saber mi sentimiento. Gracias.